Zabalito Zabalito Ahí esta el Zabalito Zabal Jamie Zabalpost K Zabal Plaza Agarra bien al líder Agarra bien al líder Agarra bien al líder Con la foto Foto rápida de liberación Ay Rodrigo yo no lo quise poner abajo Agárralo Nomás levántalo así Dale vuelta al líder Ya le echo todas las Ya te cagoteo todo wey Ahí está La Liberation Del Sabalation Dale vuelta al lanzalo wey Dale vuelta Rápido que se nos va a morir Ya está Estrapa todo Ya suéltalo wey Si no más lo ha hecho no Si 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 Liberación del Sabalation Listo ahora si Porque se me dio el vino